El presidente de la república, vamos a escucharlo ya de la hora de la salsa, somos 25.9 FM, la hora de la salsa, Radio Miraflores. Bueno, un gran saludo a toda Venezuela, nos recibieron con salsa buena y brava. Y tenemos invitados, invitadas, que vienen, bueno, de practicar uno de ellos, está practicando levantamiento de pesas por internet. O sea, que vienen con los músculos finos. Federico Betancurban, un saludo a todos los invitados. Estamos hoy en un programa especial de la hora de la salsa, la hora de la vida, de la alegría, porque arranca con mucha fuerza el movimiento cultural Corazón Salsero. La salsa, la llevamos en la sangre. Bueno, le doy un gran saludo a todos los músicos que están por aquí, que nos recibieron. A los congueros, a los timbaleros, a los coristas, a los cantantes. La orquesta celestial, señor presidente. La orquesta celestial, suena fino. Ya vamos a cantar allá con ustedes, porque vamos a tener un programa muy, muy bueno, con mucha fuerza, con mucha alegría. Porque el arranque del movimiento cultural Corazón Salsero, yo estoy seguro, así como su hermano mayor, Corazón Llanero, va a sacudir barrios, caceríos, pueblos, ciudades. Va a sacudir a Venezuela y al Caribe. Corazón Salsero, estamos aquí en el poliedro de Caracas. Saludo a Antonio Álvarez, mejor conocido como el Potro Álvarez. Presidente del poliedro de Caracas. Estaba por allá, conversando, como siempre. Alegre. Potro Álvarez se rejuveneció, ¿verdad? Parece que tuviera 15 años. Va, va comenzando nuevamente. Ah, igualmente quiero saludar a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, otro salsero directamente de Varinas. Salsa brava de Varinas, Adán Chávez. Ministro de Cultura, pues tenemos varios temas que tienen que ver con la cultura, la identidad nacional, la identidad popular, la cultura. Valorizar lo nuestro, querer lo nuestro, multiplicar lo nuestro, convertirnos en una escuela viviente de nuestro ritmo, nuestro canto, nuestra poesía, el amor que mueve a nuestro pueblo. Un pueblo con una identidad clara, firme, es un pueblo que puede transitar todos los caminos que se planteen. Por eso fue que nació hace un año y medio, ¿verdad? Aquí está el capitán Escalona, fundador, padre, joven padre de corazón llanero. Estamos al aire por Venezolana de Televisión. Y además estamos transmitiendo vía redes sociales, por vía streaming, que llaman, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe qué es una vía streaming? Sí. Javier Key, quiero saludarlo, mira Javier Key, el alma de corazón salsero. Le dije que asumiera esta responsabilidad de echar adelante este poderoso movimiento cultural. Y mira, ha dado un paso gigantesco. Quiero felicitarlo y hacerle un reconocimiento a su humildad, a su perseverancia, a su trabajo. ¿Verdad? No es fácil, ayer di una rueda de prensa, la dio sentado. No digo por qué, no digo por qué. Sí, ¿por qué la dio sentado? No digo por qué, presidente. No. La dio sentado, pero muy bonita la rueda de prensa. Estaban todos allí juntos, ¿no? En comunidad. Quiero saludar también, bueno, a la primera combatiente. Ven con nosotros, salsera. Bailarina número uno de salsa. Quiero saludar a la dimensión latina. A Rodrigo Mendoza. A Rodrigo Mendoza, que aquí nos recibió. Voz maravillosa. Por allá saludé a Mundito, el mundo Pérez. Estaba concentrado, tocando por allá, Federico Betancur, quien va para las próximas olimpiadas de levantamiento de pesas por internet. ¿Está preparado? Igualmente a Mariana, la sonera de Venezuela. A bailar. Está Marianela, la rubia de la salsa también. También las mujeres salseras venezolanas van marcando la pauta, ¿verdad? William Cano, salsero venezolano. Bani Costa está por llegar, no lo he visto. Lo agarró el tráfico del mediodía en la autopista. Y también esperando a otros artistas muy queridos. Estamos en el poliedro de Caracas. El poliedro de Caracas ha sido una especie de catedral o de museo viviente, ¿verdad? De la salsa. Por aquí nosotros vimos, hemos visto y veremos, ¿verdad? Ahora, veremos, aquí está entrando al estudio Héctor Labo. Yossel Amado. Yossel Amado. Está más delgado, Yossel Amado. ¿Está haciendo también por internet? O... Un detallito. Bueno, te empiezas a llegar los regalos. Viene muy elegante, ¿vale? Sí. Muy elegante, viene Yossel Amado. También nos vas a cantar, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Bueno, por aquí. Ah, bueno, traer recuerdos. Aquel día, qué bonito, ¿verdad? Que nos encontramos y cantamos un rato. Bueno, mis recuerdos. Fíjense ustedes, que regalo tan bonito. Por favor, tenéme aquí para ahora hacerle una dedicatoria. Estaba hablando del poliedro de Caracas. Ha sido durante tantos años. Ayer estábamos recordando con el potro, ¿verdad? Por aquí vimos pasar a los grandes de la salsa del Caribe, de nuestro Caribe. El Caribe es una gran región. Y la salsa unificó al Caribe otra vez, en identidad. Con un solo canto, un solo baile, un solo sentimiento. El gran Caribe. Y por aquí yo vi pasar, bueno, a los grandes. Yo siempre recuerdo, en vivencias personales, a manos duras Ray Barreto. Y su orquesta como base, bueno, de tantos cantantes. Héctor Lavó, por ejemplo. La última vez que vino Héctor Lavó al poliedro de Caracas. No estaba muy bien de salud. Lo recuerdo muy triste, era... Y Picón de Rodríguez se desmayó en esa trima del poliedro. Picón de Rodríguez. Antes de morirse, presidente. Sí. Se vino para acá, se presentó en el poliedro de Caracas. Sufrió un desmayo y al poco tiempo después, lamentablemente, fue a otro plano. Sí, no cuidaba su salud, quizás. Es muy importante cuidar la salud. Porque la salud depende de la vida y de la vida que podamos transmitir tanta alegría, ¿verdad? Y tanta... tanto sabor. Muy nuestro, porque la salsa es nuestra. No hay una música en el mundo como esta. Donde se puede gozar, bailar, sentir, expresar y recrear la vida. Igualmente, por aquí vimos, bueno, cuántas veces a Rubén Blades y Willy Colón. Sí, sí. Juntos y no tan juntos. Por aquí pasaron todos ellos. Y grupos venezolanos. La salsa mayor, ¿no? ¿Se acuerdan? La dimensión latina. Primero que nada. La salsa. Esto es una catedral. Ah, Potro. Oscar de León. ¿Cuántas veces? Así que, la hora de la salsa. ¿Qué nos dice Adán Chávez? De todo este movimiento cultural que va floreciendo y que tiene la diversidad y la hermosura de la Venezuela que es capaz de crear música en todas sus variantes. Bueno, sí, un gran saludo a todos y a todas, pueblo de Venezuela. Gracias por la invitación, presidente. Es un honor estar aquí en este programa. Y para todo el pueblo de Venezuela estoy seguro que es motivo de emoción el lanzamiento del corazón salsero. Nosotros, es como usted lo dice, todo el pueblo venezolano se ha creado con diferentes géneros. Y la salsa es una de esas, de los géneros musicales. Por ejemplo, nosotros, presidente, lo está oyendo y me estaba haciendo recordar. Y aprovechemos para, dentro de esos recuerdos, enviar el saludo eterno a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. A cuatro años de su siembra, de su paso a la inmortalidad. El comandante Chávez, como los niños de aquella época, nosotros, los niños de la familia Chávez Frías y los niños del pueblo de Sabaneta, nos creamos oyendo, primero que nada, las rancheras. Estaba recordando, la música mexicana. La música mexicana se oía mucho en aquellos años. La música llanera, por supuesto, pero también la salsa. Y ahí, en esos pueblos llaneros, no tan bien como los caraqueños, pero aprendimos a bailar la salsa, aprendimos a entenderla, a sentir ese sentimiento latino-caribeño a través de ese género musical, presidente. De tal manera que, así como Corazón Llanero, usted ya también lo mencionaba, el hermano mayor, ahora Corazón Salsero, pues sin duda, un nuevo logro dentro de esta revolución cultural. Para beneficio, beneplácito, de todo nuestro pueblo, sin ninguna duda. Así es, palabra cierta. Lo que dice Adán, precisamente en los años 50 comienza a crecer la música bailable de Caribeña, que luego toma este ritmo que en los años 70 fue calificado como la salsa. Porfidia Danilo Escalona, un venezolano pastoreño, ¿verdad? De la pastora, Fidia Danilo. Y el primer LP que sale con el nombre de la salsa, se ve a ese señor que está ahí, señor presidente, Federico Betancuré. Una guara, pues. Federico Betancuré, que le coloca el nombre al primer LP, se llama Llegó la Salsa. Que no tiene nada que ver la carátula con el nombre, porque aparecían bailando como Twiz. Están los Twiz, se me cayó la cebra, aparecían bailando Twiz, ¿se acuerda? El Twiz fue el ritmo bailable de mayor impacto en aquellos años, los 50, ¿verdad? Yo lo sé por mi papá, porque mi papá me dijo, la última música que yo bailé fue el Twiz. O sea, que bailó, pues, a gran escala. Lo que dice Adán es totalmente cierto. Y así fue entrando, bueno, todos estos ritmos caribeños, que tienen como origen los ritmos caribeños. Fueron fusionándose todos los ritmos caribeños. Los ritmos cubanos, Guahuancó, la rumba, la huaracha, el chachachá, y más allá. Y los ritmos puertorriqueños, ¿verdad? La bomba, la plena, los ritmos panameños. Y con todos los ritmos nuestros, venezolanos también, del merengue. Y todas sus modalidades y flexibilidades. Así que de todo esto fue surgiendo lo que hoy conocemos, y desde hace un tiempo. Desde los años 70 y 80 conocemos como la salsa. O sea, que le mueve el esqueleto y le mueve el alma a todo el mundo. ¿Qué me dice nuestro... Yo le digo Santiago Key, porque ya la... Javier Key, ¿cómo va el movimiento Corazón Salcero en sus primeros días de parto? Los conciertos que vienen. ¿Qué le podemos compartir a tanta gente que nos escucha por radio, que nos ve por televisión, que nos sigue por redes sociales? Bueno, primero que nada, gracias a usted por esa responsabilidad, presidente. Gracias a Juan Escalón, al capitán, por ese apoyo incondicional. Al almirante, por supuesto al alcalde Jorge Rodríguez, al presidente Fundarte, a todo ese gran equipo. Estamos preparados con muchísimo entusiasmo. Ya casi la recta final ya es mañana. Estamos ayer apenas pudimos dormir un poquito más tranquilos que otros días, señor presidente. Gracias a su llamada telefónica. Por fin descansamos y... Bueno, me quedé dormido pues esta mañana, con eso le digo todo. Y ya mañana es el gran estreno, viene... Se te ve más tranquilo, más feliz. Estoy más tranquilo, pero igual estoy más cansado. Pero feliz sí estoy. Y muy ansioso. Ya mañana comenzamos, va a ser el lanzamiento. Va a estar Mariana Lazonera, va a estar Marianela, va a estar este Rodrigo Mendoza, está José Ramado. Hay una cantidad de estrellas bien importantes. Y por supuesto la gran sorpresa que los hermanos Lebrón, una salsa de resistencia, una salsa brava, la salsa Changuey. Y va a estar Tito Allen, cantante de Indestructible, señor presidente. Ese tema, ese tema se lo dedicó a los muchachos de Malecón, que son los consentidos de nuestro almiranta. Ese tema es dedicado a la hora de la salsa y corazón salsero. Voy a cantar mañana en vivo en la plaza de Vivar, ese tema. No lo había escuchado. Si querés lo colocamos al principio para que lo escuchen, señor presidente. ¿Quién me dices tú que lo compone? Eso lo hacen Héctor y César Salas, de la Orquesta Malecón. Ganaron el año pasado el premio de Irón a la Payola. Lo invitamos gentilmente. ¿De dónde suena? De Barquisimeto, donde es la almiranta. Bueno, un saludo, pues. Llegan hoy, llegan hoy a Caracas. Suena bien, ¿verdad, el tema? Sabroso. Lo compartimos. ¿Quién está en los controles? Jorma Gómez. Gómez. Y la Carolina Sestaria acaba de llegar, nuestra directora del programa La Hora de la Salta. Métele, pues. La Hora de la Salta. Por Radio Amiga Flores. La Voz de la Verdad. Con Nicolás Maduro y Javier Cain. La Hora de la Salta. Con Javierito Maduro, ya la rumba comenzó. Con un pueblo que se enciende, con un barrio que goza el tambor. Y la joregrita salsa, con un grimo canibeño. Es la hora de la salsa, pidiendo la paz y la unión de los pueblos.